Hola, muy buenas a todos, aquí Rebobito Nuevo y estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio de 17-18 Seguimos aquí con el Bayern de Múnich en este pedazo de modo carrera A ver si en este partido ya se decide ya la liga, gente, a pesar de que ya tengo ya los puntos totalmente de ventaja para ser campeón Pero bueno, todavía no ha saltado la noticia ni nada, como el Borussia Dortmund ya tiene un partido menos Pues no, no salta aquí en notición, pero bueno Vamos a jugar este partido contra el Entais de Frankfurt y quizás, quizás aquí ya, pues ya A lo mejor, no sé si verá algo de esa oración, no sé, pero bueno, lo vamos a jugar El Borussia, vamos a ver aquí un momento los partidos Va contra el Verde y el Beemen, bueno, creo que ya Vamos a jugar este partido de Entais de Frankfurt aquí en casa Y a ver si se decide o se ve algo y si no, pues no pasa nada, ya supongo que salta la noticia Así que venga, vamos allá Muy bien, gente, pues ya estamos aquí en el Allianz Arena para disputar esta jornada de liga En la que, bueno, quizás se puede ver ya que soy campeón de liga o no Porque está la cosa que sí, que si no, que si, que si no Y que mejor que hacerlo aquí, en el Allianz Arena, en casa Junto al Entais de Frankfurt Y lo dicho, ya depende ya de lo que vaya a ocurrir en esta jornada Yo supongo que saltará ya la noticia No sé si habrá aquí alguna celebración o algo Porque ya el colchón de puntos ya se termina ¿Ves? Ahí estamos Ahí está la cosa Tres partidos, nueve puntos Y fijaros, el ventajote, así que Vamos, gente, vamos a terminar este partido Y a ver si podemos celebrar ya la liga Y centrarnos luego en la Champions Así que venga, a tope Vamos, venga Venga, venga, ahí como en centra Y... ¡Golazo! ¿De quién? ¿De quién ha sido? Ay, mira, hay uno que se me ha lesionado ahí, eh Ha sido Thiago, ¿no? No juegas que ha sido Andosky Que acaba de volver a la titularidad después de la lesión Y no me juegas que se me ha vuelto a lesionar Pues siento la pinta, eh Ah, no, míralo, ahí viene corriendo Es que no sé ni cómo ha sido eso Pero creo que ha sido, sí Ha sido Lewandowski Sí, era él, era él, era él Pero ha sido él solo, eh Mírate, fíjate, tengo cara ahí No, está bien, está bien Lewandowski Mira, 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 mira el robo de Lewandowski Para Sani Venga, Thiago, ahí Mira, mira, Lewandowski Penalti Falta otra vez ¿Qué pasa aquí? No, me lo quieren matar, Lewandowski Me lo quieren matar y no quiero Son nada Un penaltito Que va a tirar aquí nuestro amigo Lewy Bueno, ya, tantas faltas Al final me lo matan Al final me lo matan Vamos, Lewandowski Allá mismo ¿Qué más da? En el caso es que entre Ahí estamos Gol Del Pichichi Robert Lewandowski Ahí estamos En su vuelta A la titularidad al equipo Después de Su lesión Pues marca aquí Otro gol 25 en esta liga Épico Ahí estamos Vamos a ver ¿Ya se me ha lesionado alguien ahí? ¿Ya se me ha lesionado alguien ahí? ¿Quién se me ha lesionado ahí? Nadie Bueno, va Las casas Pues nada gente Esto va a terminar No sabemos si se va a ver aquí en una celebración Alguna movida Pero bueno Lo intentaremos que se vea Al menos alguna cosita Pero sí que Ya somos más que campeones De esta pedazo de Bundesliga La verdad es que no hemos tenido demasiados problemas Al principio, ¿no? Siempre al principio pues cuestas un poquito a arrancar Los equipos empiezan a ganar un poco Y luego ya Siempre a finales de temporada Empiezan a decar algunos Y otros van aguantando Pero bueno La verdad es que El dominio que he tenido Ha sido exagerado Y Sané Da por hecho eso Madre mía Madre mía Sané 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 Un gol aquí Para celebrar Esta Bundesliga Un gran Sané Muy buen fichaje Y ya pues Pita, pita, pita Ojalá se vea celebración Pero no Pues sí No Aquí ni de celebración Ni hay nada Gente Esto es un Un caos Impresionante Aquí soy más que campeón Y aquí no celebran nada Pues nada gente Ya estamos aquí Vamos a ver aquí Las últimas noticias de la hora Vamos a avanzar hasta el partido Del Manchester City Esto también es otro partidazo Del bueno Y vamos a ver Es que ya me parece Ya una locura A lo mejor es que No quieren que se celebre Hasta Hasta el último partido ¿Me entiendes? Mira a ver Ya lo pone aquí El Bayern se lleva La Bundesliga Ahí estamos Campeones de la Bundesliga Sin celebración Y sin nada Bueno ahí está la copa Ahí la tenéis Ahora decía todo Pero vaya a ganar el título La Bundesliga Una temporada disputada Y emocionante Para los ciudadanos Y jugadores Por igual Pues nada Ahora sí que sí Se confirma Soy campeón De la Bundesliga Bien Ya la hora Por fin Y bueno Ya viene el Manchester City Un morbo para Sané Ahora que lo pienso Un morbito para Sané Estaría guay Que marcase Sané Al City Y se quedara Vamos Retocado Así que Ahora se viene ya El gran partido De semifinales El otro Recordar que era Monaco Manchester United Si no recuerdo mal Si Vamos a verlo Si Monaco Manchester United Nuestro querido Manchester Está aguantando también Estamos ahí Aguantando los dos Entre la fase de grupos Y madre mía La que se puede liar aquí Gente Así que nada Vamos a jugar ahora Este partido Contra el Manchester City Y a ver si sacamos Un buen resultado Vamos allá Vale gente Estamos aquí En las semifinales De la Champions League Manchester City Bayern de Múnich Partidazo Increíble Aquí está La primera oportunidad De lograr un buen resultado Para poder llegar A la gran final De la Champions Gente Así que vamos a disfrutar De un grandísimo partido Aquí en el Etihad Stadium El campo del Manchester City A ver si podemos Salvar un buen resultado Gente De verdad Que bonito se ve todo Increíble Madre mía Que partidazo Vamos a vivir aquí ahora Gente Va a ser Super épico Así que venga Así que venga Vamos al lío De Bruyne Que quieres A tope Bueno 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 El Kun Agüerito El Kun Agüerito Bueno a ver Quien se la quita El Kun Agüero Madre mía El maldito Kun Mala suerte de que el rechace Tela venía a él Y ya está Ahí ya Ognoyer tirando el suelo Pues Por lo seguro Vaya tela Vaya tela Empezamos fino Filipinos Venga 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 James Mira James Oh Que buen intento Tío Que buen intento Vamos 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 Oh Señor Que golazo Chaval De James Que se ha quedado El estadio Vamos Flipando Colorillo Vaya Trallazo Se ha marcado James De los suyos Madre mía Que zurda Chaval Madre mía Fijaos Fijaos Que increíble Zapatazo Madre mía El portero se ha quedado Vale Si Bueno Madre mía Que golazo Chaval Si señor Ahí lo tienes Uno Uno Vámonos No No Sterling No Tío Joder Que rápido Me han marcado ¿Frajo? Así es Frajo Oh Madre mía De la que nos hemos librado No me lo puedo creer Tiago Ojo Ojo Tiago Que se está viniendo bien Pero ya se me ha escurado Aquí demasiado penalti Si me lo ha matado Madre mía Me la ha lesionado Me la ha destrozado Ni pinta penalti Ni nada Hombre claro que tiene que venir aquí la camilla Lesión grave ¿No? A tomar por culoteado Ya se pierde toda temporada Ya lo sé yo Ya lo sé yo que sí Toliso Serás el suplente Crack A ver a ver a ver Cuidado Cuidado A buenas horas Es que no quiero ni ver la repetición Aaaaaah Noyer En tus manos lo dejo Vamos Ay por qué poco tío Joder Por qué poco Maldita sea Maldito put Bah Vaya mierda tío Vaya tela Ago James Mira 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 Robert Lewandowski Vamos Al palo Joder Al maldito palo Oh no 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 Hola chaval Como se me ha podido quedar solo Madre mía tío Como se me ha podido quedar tan solo tío Estoy flipando Se ha quedado completamente solo el Kun Agüero Fíjate Entre el Boateng y Kumers Ahí ya es imposible Mucha suerte Tendría que tener ahí Para que no Y el pararse eso Increíble tío Madre mía Al igual que va a remontar esto ahora Mira 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 Sané Vamos Sané Centra ahí Vamos Lewandowski Sí señor Golazo de cabeza Coge la pelota No pierdas tiempo No puedes Bueno va pues venga Célérralo Como a ti te gusta Bueno bien Un gol aquí más Nos viene bien Nos viene muy requete bien Gracias Lewandowski Sí señor Bueno bueno venga va va Todavía tenemos que empatar Para que sea un resultado mejor Ya será No falta No tío Ay vaya faltita Vaya faltita Más tonta Con Márquez Silva Ahora flipo No digo eso Ay madre Que viene Uff Ay gente Cómo está el partido Que no hay manera de empatar Vamos a dejar de ser invictos En esta Champions Por culpa del Manchester City No la verdad es que me están jugando De libro Y le está viniendo todo Vale Ay Dios mío Dios mío Cómo le está viniendo todo de bien Yo estoy flipando Es que todo Iba a decir Digo Todo lo que han chutado Lo han entrado Y es casi así Fíjate Cómo se lo ha comido Noyer Cómo se lo ha comido Noyer Hostias Es que estoy flipando Y nos marca Walker Muy bien Así ya Se acabó Ala Ala ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Pero tú te crees que esto es normal? Mátalo Aunque sea penalti Y ya está Vaya tomando Es que si no se quedaba solo Roja La puta calle Venga Vale 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 no pasa gente Esto Ah que no ha sido penalti Hostia Madre mía Que suerte Que no ha sido penalti Que ha sido fuera del área Al final Vale vale Nada Me callo Lo vamos a adelantar Vamos vamos Miedo mal Que no ha sido penalti Tío Miedo mal Que no ha sido penalti Si no hubiese sido un 5-2 Y ya Humillación Ay Dios mío Final Vaya partido Gente La verdad es que ha sido un partidazo Ha pasado de todo Así que Nos queda Remontar este partido Intentar ganar Por 2-0 En Múnich Y pasar a la gran final Dios mío Vergin tipo Ya estamos aquí Ya hemos visto ese pedazo De partido Contra Mendes de City Me he quedado bastante flipado Con el tema Pero bueno Nos toca remontar Ya queda nada Ya en el siguiente Bueno Estos partidos Realmente No los jugaré Los simularé Así que lo vamos a centrar Todo en el siguiente episodio En Champions O cura lo que ocurra En semifinales Si guardamos la final O sea Realmente queda Un último episodio Así que nada Si os ha gustado Este episodio Campeón de la Bundesliga La Champions peligra gravemente Por culpa de Manchester City En el siguiente episodio Decidiremos Si lograremos El doblete O no Veremos a ver Si podemos remontar Under City Llegar a la gran final Y ganarla Pero otra cosa Que quiero enseñaros Es verdad Ahora que me acabo De acordar Porque si no Antes de despedirme De todo Es ver Como ha quedado El otro partido Vale Vale No se sabe Bueno Es igual Pues dejo la emoción Para el siguiente episodio Vale gente Así que nada Gracias a todos Y hasta luego Música 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 Música